Disparos afuera, una jungla, una guerra Él mata para sobrevivir, y a mí me dan ganas de escribir Estúpidos los humanos que entre nosotros nos matamos Solo un simio inconsciente de lo que hay entre sus manos Ya solo competimos, nunca nos ayudamos Dispuestos a matar a quien nos deba un par de gramos Ya sea por drogas, por pasión o por dinero O si no traicionas, te lo hará tu compañero Maldita hacia la avaricia, amor, ese papel pintado Prima de la injusticia, ¿hasta dónde nos has llevado? Disparos afuera, una jungla, una guerra Él mata para sobrevivir, y a mí me dan ganas de escribir Disparos afuera, una jungla, una guerra Él mata para sobrevivir, y a mí me dan ganas de escribir Y Samar y Calú en el cantón Baja Flows Produce Hay Leather Clica Y Juan en la zona Felaz, letra 3, Liga KO Un cual con paradigmas el terror está presente Aunque no sea chical y el terreno está caliente Te dejan con cobija durmiendo en el baldío O sea, en calor te ponen bien frío Así está el pedo que se aguante quien se lleve Pero trucha, en lo seco también llueve Si traes un 8 seguro el pellejo te remueve A las 3 te ponen 4 y te lo tumban con la 9 Aquí cualquier lugar, si no sirve el despot Si la vida es una perra voy con actitud Pavlov no es rock Pero si bomba o molotov A puercos tiran de metales Si lo robo copa Hay quien no tiene hogar Otro nudo en la garganta No son los banqueros los que duermen en la banca Las putas están tristes sin rosa Cabalcas, pues aunque las niñas zamoreanas Le dan trato de blancas Hay con mala letra que no tienen los dorados Pica hielo y cartulina El mensaje está muy claro Mecánicos que el motor no les interesa Pues si no te sirven te cortan la cabeza Otra vez vuelve el equipo campeón Vuelve poseído por el malillón En que mal momento me llega la inspiración En la zona no caben devotos a la traición Estoy cansado de esos raperos Que quieren que los apoyen a huevo Pon los pies en el suelo Si no te apoyan porque cantas bien culero No lo niego Alimento pa' mi niego El borrego presume no ser borrego Animal al final Por ser vieja escuela no te voy a respetar Me cago en su rap real Te cato arrepentido A mi no me hables de moral El que crea que voy a rendirme Esta pendejo yo haré que la pena valga El que crea que esta firme Mas cuidado no vaya a ser que se caiga Tengo un talento nato Juego con rimas como el DJ con los platos Me di cuenta hace rato Que esa clica de alzado son puros gatos Respeto al que respeta Por eso les doy maltrato Pa' que mas hablen Aunque esos perros ladren No detienen mi desmadre Después de ese mielero Me hablas pa' pedir un cable Yao Ábrete a chingar tu madre La zona agria El Metra En el 2019 El Metra El Metra La zona agria El Metra